Flor y Canto presenta Pero el dijo No les hago ninguna injusticia Quedé con ustedes en darles un denario Yo quiero hacer con lo mío lo que yo quiera O no puedo hacerlo Los últimos serán los primeros en el reino de los cielos Queridos hermanos Jesús te invita a ti, a mí, a todos A trabajar en su viña La viña del Señor es trabajar en el mundo Para que se establezca su reino Donde haya amor, fidelidad Donde no haya violencias, ni odio Sino fraternidad o unidad Te invito a trabajar a tu viña Si eres niño, eres joven Eres adulto Todos estamos llamados a trabajar a la viña del Señor La bendición de Dios Unipotente Padre, Hijo Espíritu Santo descienda sobre ti Para escapar siempre, amén Saludos desde la Ibero Puebla Glor y canto Santa María, Reina de la Paz Saludos desde la Ibero Puebla Saludos desde la Ibero Puebla